I got a special power that I'm not afraid to use So come on, this is my adventure Oigan, ¿a qué hora sale la luna? Hace dos minutos, ¿salió? No miren la luz Cleo, ¿estás bien? Ah, sí, ¿por qué? Porque estuviste muy cerca ¿En serio? Esto es aterrador, ¿no creen? Ahora tengo que ir al baño Que alguien vaya contigo Luis, es el baño Creo que puedo ir sola Dividí karaoke ¿Tienen ganas de reírse? ¿Qué? ¿Acaso quieren seguir lamentándose? ¿Acaso no? ¿Acaso de reírse? ¿Acaso de reírse? ¿Acaso de reírse? No te lo hago fácil a ti Porque tú no me lo haces fácil a mí Estoy loca por ti, por ti Porque estoy locamente enamorada de ti ¡Sí! ¿Podríamos cantar algo que no sea de 1985? Déjenme a mí ¡Me encanta! ¿Qué pasó? Puede cantar ¿Quién canta? Algo no está bien Mira, sus manos están mojadas No tiene cola No tiene cola Vaya Es asombrosa Esta no es Cleo Tiene que ser la luna llena ¿Quién está cantando? Es increíble Cleo Habrá tomado clase, supongo Diera un resultado ¿Cómo lo hice? Eres muy buena Puedo cantar De veras puedo cantar Digo, a mí me sonaba bien Pero a veces es difícil saberlo Cleo, tenemos que hablar ¡Au! Cleo, escucha Tocaste el agua Y la luna llena Y la luna llena Te está haciendo algo Puedo cantar Cleo, despierta Tú cantas mal Están celosas Pero no importa Igual me agradan Son mis amigas Y si quieren Pueden elegir la próxima canción Llamemos a Luis Nunca nadie cantó bien En la familia Bueno, yo canto De vez en cuando Sí, está bien Ya entendí Luis, te necesitamos Ahora Súper Cleo es lo máximo Ya voy Oye, yo también Quiero ver a Cleo Deténganse Los chicos no Yo veré Qué está pasando ¿Bueno? Ustedes esperen ahí ¿No te gusta Cómo canto, papá? Cantas muy bien, Cleo Pero realmente Estoy preocupado por ti Hay dos chicos Allá abajo Que Bien Parecen Hechizados ¿Acaso les gustó? Sí, eso parece ¿Por qué no bajas Y les dices Que deben irse de aquí Ahora? Papá Mamá quiere verte Estoy muy ocupado Dijo que era urgente Salí a caminar Y oí una fantástica voz ¿Quién es la chica Que estaba cantando? Era increíble Sí, es verdad Todos Afuera Crees que Luis Nos dé alguna idea Olvídalo Está hechizado Igual que los otros Soy muy popular ¿No es eso genial? Luis, ¿me oyes? ¿Qué le pasó a Cleo? ¿Qué? Lo siento No las oigo Pero creo que ya sé Lo que le pasó a Cleo Es una sirena Como las de la mitología Que con su canto Atrayan a los marineros A la muerte Espero que eso No sea tan malo ¿Y qué hacemos? ¿La encerramos? ¿Qué? No, eso nunca funcionará Es mejor que la encerremos Olvídalo No se puede contar con él Tendremos que hacer esto solas Ya no tiene nada que hacer Esto es lo mejor Que me ha pasado en la vida Todos me aman Y me adoran ¿No creen que soy adorable? Te contesto después Papá dice que es tarde Y que guarden todas las cosas del karaoke Estamos ocupadas Vete Eso no le va a gustar ¿Qué vamos a hacer? Terminemos con esto Rápido Quédate aquí No te muevas ¿Qué? No te oigo, Cleo Luis ¿Qué estás haciendo? Oye tú Fuera Ahora Afuera No podrás protegerme para siempre No, pero nosotras sí Y lo haremos Toda la noche si es necesario Voela No te oigo See-te FM Fresca, estás al aire, todos te escuchan. Tengo algo que quiero compartir con todo el mundo. Bien, adelante, hazlo. La verdad, nunca pensé que amanecería sin que pasara nada. Sí, gracias, Cleo, por no hacer ninguna locura. Claro, por nada. Y ahora las últimas noticias. FM Fresca ha descubierto una nueva estrella con una voz increíble. Su nombre es Cleo Sartori. No lo hiciste. Lo hizo. ¿Cómo pudiste? Soy buena. ¿Por qué no compartirlo? Es la luna llena, Cleo. No lo entiendes, no eres tú. Sí, yo soy. De eso se trata. Este es mi verdadero yo. Estaba oculto. ¿Por qué no mostrarlo? ¿No te das cuenta de que eso no es cierto? ¿Por qué no están felices por mí? Como mis mejores amigas deberían apoyarme. Soy una estrella. Pueden ser mis ayudantes. No voy a olvidarlas. Voy a abrir. Podría ser Luis. Oh, no. ¿Cleo está en casa? ¿Es Luis? Algo así. ¿Qué ocurre? ¿Qué es todo ese ruido? No. No la habrá. ¿Por qué? ¿Ese chico Luis volvió? ¡Sí! 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 Hola, chicos. Sí! ¡Muchas botas! ¡Sí! ¡Qué es eso! ¡Sí! Explícate, jovencita. Son mis fans. ¿Quiénes son todos esos chicos? Son todos los novios de Cleo. Ya basta. Llamaré a la policía. No, espere. ¿Por qué no negociamos? Cleo, 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 Cleo. ¡Ah! Bien. Tres de ustedes podrán entrar. Nada más. Yo, yo, yo. ¡Requí, por favor! ¡Celican ustedes! Cleo tiene un don. Necesito un representante. Y yo puedo serlo. El mundo debe oírla cantar. Por favor, absolutamente no. Yo quiero que todos tus amiguitos salgan de mi jardín ahora mismo. ¿Entendido? No. Acabo de colocar ese césped. Papá, yo tengo la solución. ¿Podría dar un concierto en el Ciber Café? Sería para todos. Les encantará. Fantástica idea. Pues a mí no me parece... Piénselo, señor Sartori. Cleo no puede ser solo suya. Ella es del mundo. ¡Claro que no! ¡Ella es mi hija! Ella era su hija. Ahora es mucho más que eso. Ustedes han perdido la cabeza. ¿Haremos el concierto? Sí. Yo me encargo. Cleo, no vas a salir de esta casa. Y ustedes tres, la conferencia terminó. Ahora, ¡fuera! ¡Policía! ¡Policía! Mi casa está rodeada por chitos adolescentes. Sí, eso espero. Mamá, papá, ya se van. Tienes razón, se van. ¿Dónde está Cleo? Disculpen, chicos. Permiso, voy a pasar. Disculpen. No te alejes, Kim. Esto podría ponerse feo. ¿Cuánto más habrá luna llena? No, no mucho. ¡Cleo! 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 Déjenme pasar a un lado. Soy su padre. Cuidado. ¿Qué pasa? Es Cleo. Está aquí, cantando. ¿Cleo? Cantando. Es hermoso. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Qué horrible. ¿Qué pasa? No, vámonos de aquí. ¿Qué es eso? Esperen. No se vayan. No. Sí, es muy feo. Sí. Por favor, no se vayan. Terminó. Ni que lo digas. No, 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 no ¡Gracias!